Seguimos en la tarde del eco y vamos a recibir a nuestros próximos invitados Lucas Brandolín y Mercedes Cabuzo, bueno nos van a hablar acerca del Taewondo ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, primero con la entrenadora, contanos de qué se trata esta actividad, a qué zona pertenecemos Bien, yo soy representante de la Organización Argentina de Taewondo acá en Tandil Estoy dictando clases en el Club Boca, en Belgrano 967, en la Planta Alta Me encuentran ahí los días lunes y miércoles Ya hace mucho tiempo que estoy acá en Tandil y tenemos un grupo de alumnos Dentro de los cuales Lucas es uno de ellos que se está dedicando a la parte deportiva A salir a competir Claro, se puede hacer de manera recreativa o compitiendo Exacto, en nuestra escuela no obligamos a nadie a competir, pero hay alumnos que les interesa muchísimo Como en el caso de Luca y otros alumnos también Y bueno, está recién llegadito del torneo que se hizo en Don Bosco, que salió tercer puesto en lucha Acá trajo la medalla para que todos lo puedan ver Ah, qué bueno ¿Ah, tú es asociación? Sí, de Taekwondo Universal Muy bien Bueno, Luca, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 14 años Ajá Hace más o menos 8 años que practico Taekwondo Ah, desde chico ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué arrancaste? Conocías a alguien, le dijiste a mamá que está acá Este, llévame Tenías un amigo Porque a ver, lo más lógico, viste, es que empezaba a que fútbol y algún otro tenis ¿Por qué Taekwondo? Claro, a mí lo que era mucho el deporte con la pelota, mucho como que no me llamaba Y el hijo de unos amigos de mis papás, practicaba Taekwondo Y un día le dijeron a mis papás, llévalo a ver cómo le va Y desde el minuto cero que entré, dije, acá me quiero quedar Esto es lo mío Exactamente Qué lindo ¿Y cómo es entrenar para Taekwondo? ¿Qué es? Porque por ahí mucha gente, sin saber, cree que es solo pelearse Y tiene una filosofía que va mucho más allá, ¿verdad? Claro, es mucha dedicación, es mucha dedicación a lo que es el deporte Pero también es mucha cabeza Porque no es solamente piña y patada, sino también hay que estudiar Para pasar exámenes Ajá Entonces, es eso Y cómo te ha formado a vos, cómo te ha cambiado desde que empezaste este deporte Muchísimo más respetuoso O sea, desde chico siempre fui muy calmado Pero es como que aprendí a no dejarme llevar por comentarios de los demás Ser mucho más calmado, más respetuoso Que es lo que tiene el Taekwondo también Es un arte, un deporte que siempre predomina lo que es el respeto Qué bueno La veo a la entrenadora y se pone orgullosa de escucharlo hablar a Lucas Digo, siendo tan joven, ¿no? Cómo rescata estos valores Sí, Lucas, yo me acuerdo del primer día que vino De cada uno de mis alumnos yo me acuerdo Y los que están y los que no están ya Claro Era una cosita chiquitita Y tenía tanto entusiasmo por practicar, por entrenar Muchos dicen, ¿a qué edad se empieza? Yo no pongo edad No pongo ni edad ni para que empiecen Ni edad Para dejar, claro No se puede No, no, yo creo que todos tenemos la oportunidad de practicar Yo tengo alumnos de distintas edades Bueno, y Lucas es uno de los alumnos que, bueno, con el tiempo Se fue formando, fue creciendo Siempre con mucha dedicación Como él dice, mucho respeto Él es así Su familia lo ha educado y lo ha criado así Pero aparte tiene mucha perseverancia Había muchas cosas en el Taekwondo que a veces cuesta Claro Que se hacen difíciles Cuanto más categoría tengo, más se complica Y siempre estaban sus papás impulsándolo a que no bajara los brazos Claro Era un obstáculo que había que superarlo Un gran aprendizaje de vida Bueno, y ahora se dedicó a esto A la parte competitiva Yo quiero contar que Lucas forma parte de un equipo De la Organización Argentina de Taekwondo Que entrena, no solo entrena conmigo acá en Tandil Sino que hay días que tiene que entrenar en azul O sea que en la semana Lucas está De todos los días de la semana Cuatro Está al 100% para el Taekwondo Entrena en azul con mi maestro El maestro Julio Rossi Quien es el que está dirigiendo el equipo de competencias Está a cargo de los entrenamientos Y bueno, Lucas es uno de los tandilenses Que fue elegido para ser parte de ese equipo Qué bueno Lucas, qué sacrificio Porque a ver, vas a la escuela Supongo irás a la mañana ¿Querés nombrar qué escuela vas? Bueno, yo voy a la escuela normal La general José de San Martín La número 10 Y después tenés que viajar Sí, es un sacrificio tremendo Tanto mío, tanto mío como de mis viejos Tus papás, claro De mis papás Pero bueno, es algo que llegar de la escuela Y decir, bueno, ya está Ahora es prepararme para la tarde Viajar y dar todos los entrenamientos Porque como hacer los entrenamientos Es después como se ve reflejado en las competencias Claro Y ahora se te viene una muy importante ¿Qué se viene ahora? Exactamente Ahora se viene el sudamericano en Mar del Plata El 24, el 25 y el 26 de noviembre Ya en las puertas Claro, decimos está cerca Mar del Plata Pero a ver, es todo un sacrificio económico Este, de los papás Llevarte de tus papás a entrenar azul Después la estadía Así que, no sé, hay sponsor, hay ayuda O la pedimos por acá Aprovecha Claro, ahí está el tema Es un sacrificio económico muy importante Y no hay nadie que me ayude Más que mis papás No tenemos sponsor Que uno de los objetivos que tengo ahora es eso Intentar buscar un sponsor Para intentar apoyarme también Entre mis papás Y alguna ayuda Poder seguir cumpliendo mis sueños Bueno, que en la remera O no sé cómo En dónde Se ponga A ver Sí, lo que se puede hacer es una remera Donde esté el sponsor O los sponsors Que estén ayudándonos O sea, esto es un deporte totalmente amateur Claro Pero tenemos muchos torneos a nivel internacional Hay muchos objetivos a nivel internacional Pero eso nos implica Más gasto Más gasto Y obviamente sale todo del pulmón del alumno Al igual que del instructor Para acompañarlo Para estar Sale todo de pulmón Los padres de Lucas Han hecho un sacrificio enorme este año Porque no es que Lucas Va a un torneo Claro Y el premio no es en dinero tampoco No, no Y al ser parte de un equipo Tiene que estar en todas las competencias Que se realizan O sea que todos los meses Van a aparecer Yo creo que sí La gente de Tandil es muy buena Van a aparecer Y también, bueno El municipio, no sé ¿Se han ido a pedir ayuda? No, no No hemos tenido respuesta De ningún lado O sea, sabe Bueno, teléfono Sí A todos los que nos quieran Se quieren comunicar con nosotros Sí Este Cualquier ayuda Porque muchos dicen No, pero yo no puedo bancar un viaje No, no Pero cualquier ayuda a nosotros nos suma Claro Un montón Y obviamente Lucas va a tener la remera Yo también Y sus compañeros también Si las tenemos que tener Que digan el nombre De las personas que nos ayudan Bueno ¿Y cómo te estás preparando? Lucas ¿Cómo venís? No sé ¿Hay alguna No sé cómo se le llama En taigwondo Alguna pose Alguna patada Algún ¿Qué? Las formas Exactamente Son las formas O sea La en sí Lo que son las competencias Consta de dos puntos Lo que son la forma Y lo que es la lucha Ajá En la forma Subamericanos Exactamente Vamos Me encanta Me encanta Quiero que la gente de Tendil Sepa que Lucas viene Ya de un sudamericano En Salta Que los vinimos a ver Ajá Y Lucas trajo dos medallas Claro Ganando en Salta Su primer sudamericano Su primer sudamericano Es una cosa Mixta Es mixta Exactamente ¿Y vos qué les decís Si te preguntás Che, da que yo empiece Exactamente Le decís que sí Obviamente Sí Qué bueno Bueno, Lucas Cerrá vos Si querés mandar saludos A tus compañeros Profes ¿En la escuela te va bien? Sí Qué bueno ¿En qué año estás? Tercero Tercero Muy bien Bueno No sé ¿A quién querés mandar saludos? Y cerramos la nota Bueno, nada Le quiero mandar principalmente Un saludo a todo lo que es La gente de la escuela Desde cuando de Tendil Que siempre nos ayudan Nos felicitan Nos mandan su apoyo A mis papás A mi instructora A la Mercedes Sí Al maestro Julio Rossi Que también es un sacrificio enorme Al entrenarnos Y llevarnos a competir Al gran máster Mario Troiano Que es el que es La cabeza de nuestra escuela Claro Bien, bien Bueno, y a todos Y a todos Chicos, muchísimas gracias por la visita Lucas, vos un encanto Es joven Muchas gracias Vas a ir representando A todos Pero a la ciudad de Tendil También Así que te felicitamos Y gracias a la entrenadora También Gracias a ustedes Gracias Bueno, pasaron por aquí Lucas Brandolín Y Mercedes Cabuso Contándonos que van a estar En una instancia De Sudamericano Que se llevará a cabo En la ciudad De Mar del Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!